Entendemos que, bueno, como todos deben compartir, las situaciones de inseguridad en la ciudad no cesan y a diferencia de lo que ha pasado en otros lugares del país, en otras ciudades del país, de características similares a la nuestra, donde en distintos momentos de esta pandemia sanitaria, ya sea en el ASPO o incluso en el DISPO mismo, se redujeron los hechos de inseguridad, los índices de inseguridad en nuestra ciudad, muy por el contrario, esto no ha pasado. Y me parece que este es el primer dato que nos hizo un llamado de atención para decir qué es lo que está ocurriendo y necesitamos las explicaciones de las áreas pertinentes, particularmente el Ministerio de Seguridad, quien es quien lleva adelante las políticas en este sentido, de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Entonces la verdad que frente a esto pedimos respuesta, porque en definitiva ya me parece que es anecdótico qué haga el Ministro, cómo se exprese, dónde viva, porque en definitiva creo que todas esas manifestaciones no siempre, digamos, auspiciosas que tiene, lo que hacen es esconder la falta absoluta de política de seguridad, porque en definitiva todo esto que estoy comentando son cuestiones que nuestros vecinos viven y padecen día a día. Nosotros tuvimos un solo encuentro del Comité de Seguridad, digamos, donde se planteó una suerte de plan, una serie de acciones que iban a empezar a implementarse, porque también es cierto que fue allá a principios de este año, por lo cual recién se empezaban las gestiones, ambas gestiones. Hoy creo que estamos en condiciones de pedir respuesta a ver qué es lo que está pasando y por qué no se hizo. Y yo reitero, porque en esto hay que ser justo, claramente estamos en el medio de una pandemia y esto seguramente no solamente hizo que no nos juntemos antes, lo cual puede tener razón de ser, sino también que algunas circunstancias se pueden haber dificultado. Pero lo que pasa en otro lugar del país es que, reitero, disminuyó el delito, no es lo que pasa aquí, por lo cual esto es lo más llamativo de todo. Hoy me parece que también la pandemia sanitaria, que con razón ocupa como la mayor importancia, la preponderancia en esto, ha ocultado otra pandemia, que es la inseguridad y que también ha ido creciendo a la par de la sanitaria.